Muy buena pregunta de verdad, y creo que esta es una de las funciones que tenemos que estar manejando nosotros como sector salud y ustedes como medios de comunicación. Tenemos que informar a la población que deben tomar sus precauciones y aplicar las medidas de prevención generales que hacemos mención hace un momento, porque en este caso solamente la gente que vive de China o que estuvo en contacto con casos nuevos, pero bueno, el riesgo existe. Sin embargo, en nuestra población de Azteca, en este momento no tenemos ningún caso sospechoso. Sin embargo, como cualquier problema respiratorio, debemos tomar las precauciones que habíamos mencionado en su momento, como el lavado de manos, con la técnica de etiqueta, evitar a lugares concurridos para estar en contacto con otras personas que tienen un problema respiratorio, y bueno, eso es importante, en general, no específicamente para este nuevo coronavirus. ¿La institución está preparada para dar la atención adecuada a esta enfermedad, o va a pasar lo mismo que cuando empezó la infuenza? Que no se sabía y no había ningún medicamento adecuado. Claro, esa es otra pregunta igual que vale la pena hacer mención. Bueno, nuestra institución está preparada, todo el sector salud está preparado para poder atender ese tipo de agradecimientos, y para ello, igual se está haciendo un monitoreo de manera puntual en todo el territorio nacional, a través de la red de laboratorios de salud pública, a través del IBLE, como hacíamos mencionado en la diapositiva anterior, y bueno, para protocolizarlos y estudiarlos de manera correcta, en caso de que fuera positivo, y darle seguimiento de manera puntual. No olvidarnos que la...